hola amigos muchas veces nosotros queremos entrar en bios de nuestra computadora o opciones de arranque pero no sabemos qué tecla tenemos que apretar para entrar al modo del bios o tenemos un teclado inalámbrico que también impide entrar por ejemplo en bios cuando recién recién arranca computadora ahora voy a explicar dos modos fáciles de entrar desde windows después de iniciar entrar en bios para que computadora entra automáticamente primero modo es smd vamos en en búsqueda escribimos smd símbolo de sistema y este símbolo de sistema tenemos que arrancar ejecutar como administrador apretamos sí y acá tenemos que escribir algunas palabras esto significa que tiene que iniciar computadora y tiene que entrar en modo de arranque en opciones de arranque para que podemos entrar en bios apretamos enter y nos va a salir esto que estás a punto de cerrar la sesión y va a reiniciar computadora va a prepararse windows empieza a reiniciarse y computadora está listo para entrar en opciones de arranque después de reinicio ahí apareció entonces desde acá podemos elegir con teclado con flechitas viste enter en setup o podemos elegir opciones de arranque de donde tiene que arrancar reiniciar sistema y todo pero para entrar en bios tenemos una opción metemos por acá apretamos enter bueno voy a normal bootear computadora voy a iniciar otra vez para mostrar segundo método ahora segundo método ahora segundo método opciones avanzadas de inicio tocamos botón de inicio después configuración apretamos configuración y acá en configuración en búsqueda escribimos inicio avanzado acá donde acá dice cambiar opciones avanzadas de inicio apretamos esto y voy a mostrar que bajamos un poco para abajo y dice inicio avanzado apretamos estos botón reiniciar ahora apretamos reiniciar ahora esperamos aparece esta ventana para elegir una opción que puedes apagar equipo continuar salir y continuar con windows 11 o windows 10 depende nosotros si tenemos problema entramos solución de problemas opciones avanzados y desde acá hay configuración de inicio de sistema y nos interesa configuración de firmware apretamos 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 botón reiniciar y tenemos boot manager mismo ventana de boot manager donde otra vez podemos elegir entrar en setup es significa que entrar en bios de computadora o elegir de qué disco tiene que arrancar tu sistema operativa voy otra vez elegir boot normal espero que estos dos métodos ayuda a muchas personas a entrar en bios corregir problemas no olvidamos suscribirse al canal dale like a este vídeo chao y hasta próximos vídeos